Salgamos con esta conciencia, pero sobre todo con este orgullo de pertenecer a un partido, que sí, el PRI es partido, pero también es historia y hoy es camino y destino. Salgamos a hablar de Pepe Mil, salgamos a convencer a favor de Enrique Doge, salgamos a movilizar, a promover a todos nuestros candidatos y candidatas. Y como dice mi hija, que me pidió decir unas palabras. Hola, soy Regina, hija de Sandra Montalvo, y quiero pedirles que confíen en Pepe Mil, confíen en Doge, confíen en mi mamá, diputada local, y votemos todo PRI. ¡Vamos a votar todo PRI y vamos a ganar!